Waldo, ¿tú estabas de acuerdo en que pudiera aplicarse una tarifa para el alto consumo en el tema del agua, por ejemplo? Sí, en el tema del agua creo que el error del incremento de las tarifas es que, aunque el gobernador planteó que iba a ser progresivo y que siempre no, ya lo hicieron hace dos o tres meses, pero realmente no se está penalizando a los que más consumen agua. Si tú ganas 150 o 200 mil pesos al mes y tu recibo de agua aumenta de mil a dos mil pesos, pues el costo es irrelevante. Si ganas 150 o 200 mil pesos al mes y el agua aumenta de mil a diez mil pesos, la vas a cuidar. Y esa es la parte donde se debió haber enfocado una tarifa de alto consumo, que es para un 3, 4% de la población, que es la que más gasta. Pero estás haciéndolo en proporción al ingreso, no en proporción al consumo. No, 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 obviamente no tendría que ver el ingreso. A lo que quiero decir es, si ganas también, pues mil pesos más, mil pesos no te hacen ahorrar el agua. Por eso se tendría que enfocar en una tarifa de alto consumo. Las personas que consuman más, que es el equivalente al 3 al 5% de toda la población, son las que deberían de pagar más. Ahí sí debió haberse hecho, pero no como lo hicieron, en mi opinión, de manera progresiva. Porque lo que yo, para mí, para empezar, el incremento es ilegal. Hay un decreto del propio Congreso que prohíbe incrementos de agua en este año. Pero más allá del asunto de la ilegalidad, lo que sucede es que pareciera que previendo que se iban a agotar los consumos de agua, aumentaron los precios para poder seguir garantizando los mismos flujos de recursos. Y ahí sí es penalizar al ciudadano. Y hay que recordar que una de las, la principal oferta de campaña de este gobernador fue que se iba a salir del pacto fiscal y que íbamos a tener miles de millones de pesos en presupuesto, pero nunca dijo que iba a penalizar al ciudadano.